Hemos hablado con la gente de Ethic Company sobre esta pérdida de espacio en el top 25 de países que más inversión atraen, inversión extranjera directa. Hemos perdido nuestra posición 25, salimos del ranking. Pero también otro foco que ilustra nuestra pérdida de performance frente a los inversionistas internacionales y atractivo como punto para invertir es la competitividad propia que tiene el país. Se acaba de dar a conocer por parte del Instituto para el Desarrollo Gerencial con sede en Suiza que México perdió este año tres posiciones de liderazgo justamente en el ranking como países mejor posicionados. Caímos al lugar número 53. Vamos a platicar al respecto con nuestro siguiente invitado. Se trata de Carlos Marotoro. Él es director general del Centro de Estudios Estratégicos para la Competitividad. El SEC es de hecho el socio en México de este IMB World Competitive Center. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas tardes. Gracias, Darío Rogelio. Muy amables. Carlos Maroto, a tus órdenes. Carlos, platícanos este índice de competitividad, desde cuándo se viene haciendo y qué es lo que nos lleva a perder tres posiciones respecto del año pasado. Este índice tiene más de 30 años, particularmente 38, y nace conjuntamente con el índice que elabora el Foro Económico Mundial. Esencialmente son metodologías parecidas, excepto que la del IMD es una metodología que le llaman más sólida y de tendencia. Se utilizan 200 indicadores, datos duros que se generan en cada país por instituciones como el Inegi, el banco, etcétera, y 100 indicadores que se recogen en una encuesta a ejecutivos empresariales en el país, en la proporción de la actividad económica de cada país. Lo que hacemos nosotros en el SEC es recopilar todos los datos duros durante el primer trimestre del año y coordinar la encuesta. En esta vez participaron cerca de 100 ejecutivos mexicanos y toda esa información se colecta en Suiza y se elabora un estudio comparativo bastante sólido de tendencia a nivel mundial. ¿Qué te puedo decir por qué México cayó? México ha venido perdiendo competitividad desde hace varios años, principalmente por desajustes en que no hemos encontrado como país un modelo económico que nos dé prosperidad. El otro factor es la infraestructura, el tercer factor es el desempeño del gobierno y un cuarto factor es el desempeño de las empresas. Esos son los cuatro factores que en inglés les llaman input factor, yo diría son factores de impulso. Te puedo decir que por qué caímos, bueno, el principal factor de impulso que impulsa la prosperidad, que las empresas prosperen y que las personas tengan un mejor nivel de vida es el desempeño económico. México no creció el año pasado, tuvimos un descenso en el crecimiento de 0.1 por ciento. Y por otro lado crece la población, crece la demanda y no tenemos recursos para abastecer ese desempeño de la población. El otro factor que yo veo que explica esta caída es que otros países sí están haciendo bien su tarea. Por ejemplo, Grecia, Perú y Turquía que iban abajo de México, este año rebasaron a México. Es como en una carrera, cuando van los corredores corriendo, no quiere decir que uno de ellos no avance, lo que pasa es que los otros pasaron más rápido. Y entonces estos tres países nos rebasan. Independientemente de Grecia y Turquía, pues nuestro vecino, nuestros amigos de Perú, pues tienen un desempeño mucho mejor que el de nosotros este año, el año pasado. Ellos han manejado mejor el desempeño económico, crecieron al dos por ciento y eso es un factor de impulso muy importante para su competitividad. Claro, Carlos. Buenas tardes, te saluda a Rogelio Varela. Hola, Rogelio. Carlos, dentro de sus indicadores miren la eficiencia gubernamental. Ahí, ¿qué nos puedes comentar de lo que se pudo revisar y analizar a partir de esta encuesta que nos mencionas? Sí, mira, la eficiencia del gobierno cayó también tres lugares, de la posición 52 a la 55. Ahí el caso más importante o de los indicadores que te puedo decir es lo que tiene que ver con el marco institucional. No tenemos todavía un buen marco institucional, llamémosle la impartición de justicia, el combate a la corrupción, la seguridad de las personas, la seguridad de la propiedad. Ahí hay una gran tarea pendiente. Las finanzas públicas cayeron siete puntos. También tenemos ahí un poco de tarea, o más bien un mucho de tarea en términos del déficit del gobierno, la transparencia y cómo se está manejando la deuda. La legislación también bajó un punto en términos de lo que tiene que ver en cómo nos organizamos para que las empresas puedan prosperar desde una perspectiva legislativa. Y desde una perspectiva de crisis, Carlos, como la que se adecina o como la que ya está instalada, derivado del efecto de esta pandemia, ¿hacia dónde habrá que moverse cuando de competitividad se habla? ¿Va a haber más esfuerzos por hacer inversión extranjera directa? Hablábamos hace unos minutos del tema. ¿Va a haber mayor empeño para hacer atractivo un país? ¿Cómo nos agarra esto en México? Mira, nosotros como país tenemos una gran fortaleza que somos una economía de 126 millones de personas. En términos del estudio de competitividad, se llama el tamaño del mercado interno. Somos 126 millones, muchos jóvenes, la gran mayoría jóvenes, ya en edad de trabajar y que pueden generar un impulso económico consumiendo lo hecho en México. Nosotros no necesitamos ya más buscar inversiones que vengan a México para el modelo antiguo maquilador. Necesitamos inversiones que vengan de cualquier lado, pero para producir los bienes que requiere el mercado mexicano que está creciendo. Somos 126 millones. En cualquier país, este tamaño de país es un gran atractivo para hacer negocios. ¿Qué nos hace falta? Dar certidumbre a esas inversiones. Un certidumbre de largo plazo para que las inversiones tengan el rendimiento normal que pueden tener en cualquier otro país. Llámese Brasil, llámese Perú, llámese Chile, que son nuestros vecinos cercanos y que están haciendo muy buen trabajo en ese sentido. Claro. Y en ese punto de lo que están haciendo bien otros países, México, ¿qué tendría que hacer en el corto plazo, Carlos? En el corto plazo necesitamos una forma muy rápida de salir de la pandemia. Tenemos que actuar conjuntamente. Tenemos que tener sistemas de comunicación entre la población para todos cuidar a nuestro vecino y cuidarnos a nosotros mismos y salir rápidamente de esta situación que es mundial. Y lo estamos haciendo. O sea, yo ya he notado que estamos pasando del semáforo rojo al semáforo naranja en la mayoría del país. Y estoy seguro que muy pronto vamos a estar en semáforo verde. Pero no quiero pasar por alto cosas que sí hay que actuar rápidamente, pero que son de resultados de mediano y largo plazo. Bueno, y te quiero alertar sobre el modelo educativo. La educación en México tiene la calificación 62 de un estudio de 63 países. En la posición 63 la tiene la India y ellos tienen un sistema educativo basado en castas, que todos conocemos que no ha producido grandes resultados ese modelo. Bueno, México está en la posición 62. Es lamentable que teniendo todo lo que tenemos y lo que se destina a la educación, estemos en una posición tan baja en los modelos educativos. Desde luego que sí. Carlos Maroto, director general del Centro de Estudios Estratégicos para la Competitividad. Te apreciamos mucho que nos hayas tomado la llamada. Gracias. Gracias a ti, Rogelio. Gracias. 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 Gracias.